Aquí estamos en un nuevo video para nuestro canal primario Y bueno, aquí estamos obviamente para hacer un video... Un video blog, si exacto En donde vamos a pedirle una pequeña pelea A la gente que nos encontramos en la calle Y bueno gente, vamos para allá Vamos a pedirle una pequeña pelea Así que, vamos a buscar Ok, venga Antes que nada, aquí verán una breve pelea mía Ya tengo experiencia peleando Y los retos que me pusieron los haré en otro video Así que quédense aquí Espero que les guste el video Hasta luego Hola, buenas tardes No quieres hacer un video conmigo O sea, tengo guantes de Vox No te voy a golpear la cara, si no quieres no Si no quieres no De Vox, no sé si quieres por si yo prende un video Tengo unos guantes No, no, no van a hacer la cara Entonces, ¿los pequeños o los grandes? Los chiquitos para que se vea bonita Ok, los pequeños Si le pones dos grandos ¿Cómo va a salir esto? O sea, ¿va a salir en dónde o qué? En YouTube ¿Yo tú? Sí Quiero recalcar que nunca toqué a la mujer en un puto momento Así que no me empiezan a criticar Nunca la toqué Y bueno Seguro que no vas a pegar Seguro que no vas a pegar A ver No hay mala policía No, ese año no voy a golpear No se ve bien No, no voy a golpearte No, no voy a golpearte No se ve bien Sí, dice que le intento que era golpearte Sí, pero no me vas a golpear Bueno, sí me vas a golpear Pero no, me va a doler No, no ¿Te recuerdo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Me recuerdo a su ex novio? Patricio ¿No? ¿Qué le recuerdo? No digo no, preso. Puedes digarle en el video ¿Qué es lo que se llama? ¿No? ¿No? ¿Por qué no lo confié? ¡Ah! ¡Esta es mi tamaño! ¡Qué es mío! ¡Ey! ¡Oye! ¿No me puede golpear o qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te va a doler? ¿Te va a doler? ¿Golpearte o no? Bueno, sí me han golpeado No me quiere golpear No me quiere golpear gente Sí lo quiero golpear pero a la vez no No me quiere golpear Bueno, ahí ya no lo pude golpear Venga, 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 que le tire Que le tire, venga No pueden, no sé si quieran, la verdad No te muevas No te muevas, así que chistes No te muevas, así que chistes No salí en un video de youtube No, gracias, ok Culo, culo Que onda Oye, no quieres salir en un video de youtube Eh, graba Culo, culo No te muevas No te muevas ¡Ah, no, no! ¡Oh, darkness, my old friend! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 La pelea, la pelea al segundo Bueno, ya nos vamos despidiendo de nuestro canal Pues creo que unos payasos sí que hicieron Y unas personas normales y corrientes nos hicieron Pero bueno, no importa Espero que les haya gustado el video donde me golpearon Los payasitos, por cierto Unos grandes saludos para ellos Si es que me están viendo, creo que no Porque no les dice el canal, creo Espero que le den like, suscríbanse en la cosa de acá abajo La roja, obviamente Y bueno, nos vamos despidiendo Adiós Extra Ya empecé a grabar, eh Dale cabrón ¿Quieres participar en un video? Donde quieres pelear Donde es que Sigue así, así está bien Ya andale, ve No, 3, 4, 3, 4 No, mejor no No, mejor no